Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, hoy les traemos dos decoraciones con madera muy fáciles de hacer para que pongas tu hogar bien lindo, son estilo farm glam o estilo casa de campo elegante, así que si te interesa el video sigue viéndolo hasta el final, si tú eres nuevo te doy una cordial bienvenida, te pido por favor que te suscribas, que me regales un like y que actives la campanita para que te recuerde de mis videos nuevos, así es de que vamos a comenzar. ¿Cómo hacer una escalera rústica decorativa? Vamos a necesitar palos del ancho que tú desees, pero estos son de 7 centímetros y medio, trata de conseguir las maderas así como dañaditas que estén golpeadas, porque esto le va a dar un look mucho mejor, más viejito a la escalera. También necesitamos clavos, pegamento para madera y dos pinturas gris y blanca. Lo primero que mi esposo va a cortar van a ser los peldaños o los escalones, van a ser de 45 centímetros de ancho. Una técnica para que tu madera se vea acabada viejita es pegarle con un martillo o con la misma madera, darle golpes para que se vea así como más acabada, más dañada y también pásale así como la lija más en algunas partes que en otras para que tenga una apariencia así como desgastada, como dañada por el tiempo. Esta es una manera muy fácil de poder hacerlo lucir un poquitico como más viejo. Las medidas exactas de la escalera son de alto 1 metro y 82 centímetros y los escalones son de 45 centímetros. Para empezar a armarla deja intervalos más o menos de 28 centímetros el primer escalón y después le vas poniendo el pegamento y le ponen los clavos y así sucesivamente necesitas 5 escalones para que complete la escalera. Estos tipos de escalera decorativa se usan mucho en las salas o las salas de televisión para que pongan allí las cobijitas. Y así fue como quedó la escalera más o menos pero ahora viene la parte decorativa. Entonces voy a usar, este es para manchar la madera, es de color gris, es como una pintura, ustedes pueden usar cualquier tipo de pintura. Y lo que vamos a hacer es poner la pintura en la madera y después la van a limpiar con un trapito, con una toalla que tengan. No queremos que la madera chupe todo la pintura sino que se vea un poquitico pues la madera de abajo porque esto le va a dar el look que queremos de que se vea así como un look acabado. Y así le haces todo sucesivamente hasta que llenes toda la escalera. Puedes usar cualquier tipo de pintura, no tiene que ser esta necesariamente. Estos tipos de escalera las he visto decoradas incluso hasta en los baños grandes y ponen las toallas allí y se ve una decoración hermosa. La tienda Pottery Barn venden estos tipos de escalera alrededor de 99 dólares. Me parece muy caro así que decidimos hacerlas. Nosotros pagamos 6 dólares por los tres palos. Valían como 2 dólares cada uno. Las pinturas yo ya las tenía así que se me hizo una excelente decoración para poder hacer. No te preocupes si la madera tiene como alguna marca o está manchada. Mucho mejor. Lo que queremos es que se vea un look así como ya usada. Y mira, así fue como quedó. Se ve un poquitico la madera atrás. Ahora voy a usar una pintura de tiza. Esta es un shock paint y van a usar una brochita. Trata de que la brocha esté viejita como despeinada, despelucada porque yo pasé un poquitico de trabajo. Y lo que van a hacer es ponerla en la tapa y la van a meter así un poquitico que se unte en la parte de las cerdas estas, pero muy poquito. Y le vamos a empezar a pasar como brochazos en la misma dirección, para arriba y para abajo. Y los otros que son verticales los vamos a hacer en verticales y los horizontales lo hacemos horizontal. Y le van pasando así todo sucesivamente por toda la escalera. Y esto le va a dar un look muy bonito, un acabado. Pero vea, ustedes no saben cómo estas decoraciones son de caras aquí en Estados Unidos que se están usando tanto. Y este es el resultado final. Esta parte acá dañadita y la terminación me encantan, porque en realidad sí pareciera que fuera una escalera ya de hace mucho tiempo, como que se fue usada y le da también ese toque más rústico. Así que anímate porque tú puedes ser el artista de tus propias decoraciones. Usando estas técnicas podrás conseguir este efecto muy fácilmente. ¡Gracias! 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 ¿Cómo hacer una bandeja rústica fina? Necesitaremos una tabla preferiblemente larga y ancha, yute, cabulla o un lazo. Lo primero que mi esposo hizo es lijar la tabla por todo lado. Esta tabla ya la teníamos porque nos la regalaron nuestros vecinos. Esta tabla es de pino, la madera es un poco gruesa y lo que yo quiero es que mi esposo me la limpie bien porque esta madera tiene así como unas rayitas del mismo pino, muy bonitas, que esto me gusta mucho la terminación de esto. Y entonces yo le dije a mi esposo que si podía hacerle un poquitico más redondeado en las partes estas de las esquinas para que no quedara así como tan puntudo. Y después él les hizo dos huequitos a cada lado porque le quiero poner de agarraderas el yute o la cabulla, como ustedes le llamen, y esta parte de la madera, todas estas partecitas me encanta la terminación que le da, así que esta la voy a dejar así como una tabla o una bandeja al desnudo, no quiero ponerle barniz, ni quiero ponerle nada, la quiero dejar así. Y lo que hice fue cortar el yute para poderlo meter en los huequitos, me ayudé del tape para poderlo pasar más fácil por cada agujero y le hice un nudo en la parte de atrás. Esta manualidad está muy sencilla y muy fácil de hacer. Si tú quieres, tú puedes marcar todos los lugares donde tienes que cortar o si tienes que lijar y puedes ir a un lugar donde vendes madera y ellos allí te lo pueden hacer lo que son los huequitos y lo que es la lijada por si tú no tienes máquina para lijar o no tienes la máquina para hacer los huequitos. Y ya, este fue el resultado final. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, espero que con este video hayas podido tomar más ideas para tu casa. Así es de que espero que me regales un like, que me hagas un comentario, cuéntame cuál fue la que más te gustó. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Bendiciones a todos! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!